Este 3 y 4 de diciembre el Museo Nacional de Costa Rica celebrará la abolición del ejército con un festival cargado de actividades culturales, artísticas y educativas. Mediante una programación diversa compuesta de espectáculos de artes escénicas, talleres, visitas guiadas y exposiciones, el festival celebra la democracia y la institucionalidad que a partir de ella se ha constituido en Costa Rica. El festival tendrá como sede el Museo Nacional en su sede San José y llevará actividades culturales y educativas en Palmar Sur donde se encuentra el museo de sitio Finca 6. Desde la sede Finca 6 se organizarán una serie de talleres para niños y jóvenes y durante el fin de semana se llevará a varias comunidades el espectáculo El Gato con Botas, un cuento más de la agrupación Invisible Teatro. Invitarlos muy cordialmente a las actividades, espectáculos, encuentros, talleres que desarrollaremos este 3 y 4 de diciembre en ocasión del festival de la abolición del ejército que se llevará a cabo aquí en el Museo Nacional de Costa Rica, tanto en su sede Bellavista como en el museo de sitio Palmar Sur Finca 6. Son actividades gratuitas para todo el público. Los esperamos. Este es el programa. Sábado 3 de diciembre en el Club 1 en Palmar Sur de 2 y a las 6 de la tarde se presentará la obra de teatro El Gato con Botas, un cuento más, Grupo Invisible Teatro y abierto a todo el público. Domingo 4 de diciembre se presentará este mismo grupo pero en la Casa de la Cultura en Ciudad Cortés a las 4 y a las 6 y media de la tarde.